En Estados Unidos llegó a su fin el llamado juicio del siglo. Por unanimidad, el jurado declaró al narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, culpable de los 10 cargos que le imputaron, incluyendo liderar una empresa criminal, traficar drogas a la Unión Americana, uso de armas de fuego y lavado de dinero. Tan solo por encabezar el cártel de Sinaloa podrá recibir la cadena perpetua. Asegura el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, que las estancias infantiles no desaparecerán. Explicó que ahora las madres de familia tendrán la posibilidad de decidir en qué estancia dejarán a sus niños, aprovechando el subsidio que recibirán directamente. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló a la campaña Me Están Llevando como un plan negativo que busca dañar su administración. Y es que en espacios públicos se difunden mensajes en los que se le grita Me Están Llevando para ayudarte y paremos el secuestro de mujeres. Sus mensajes se encuentran en Parabuses, Mobiliario Urbano y Espectaculares. El París Saint Germain no extrañó a Neymar ni a Cabán y triunfo importante en la ida de octavos de final. Además, el nuevo estadio de los Diablos Rojos del México recibirá 60 partidos de temporada regular. Ciudad TV 21.2 El canal del Congreso de la Ciudad de México presenta La Ciudad y el Mundo Con Carla Pulido ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en la primera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Carla Pulido y estamos en Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México. Hoy es miércoles 13 de febrero del 2019 y estas son las noticias. El jurado de Nueva York declaró culpable de todos los cargos a Joaquín el Chapo Guzmán tras un juicio en el cual el gobierno estadounidense presentó pruebas demoledoras contra el exjefe del cártel de Sinaloa. Hace unos minutos, un jurado federal aquí en el Distrito Este condenó a Joaquín el Chapo Guzmán Loera por todos los cargos de la acusación federal. En el entanto, la defensa anunció que Joaquín el Chapo Guzmán apelará el veredicto de culpabilidad que emitió el jurado en la Corte de Nueva York. Dijo, él nunca se rinde. Ningún abogado defensor cree nunca haber recibido un juicio completamente justo si hay una condena. Hay motivos para apelar y si no pensáramos que existen motivos, entonces les diríamos que fue un juicio completamente justo. Obviamente no estamos de acuerdo con la Corte en muchos temas y ciertamente con el gobierno, pero no se pueden ganar todos. Precisamente celebran la DEA y el FBI el veredicto contra Joaquín el Chapo Guzmán, a quien nombraron responsable de traficar grandes cantidades de narcóticos durante décadas. Al salir de la Corte, en Nueva York, el agente especial a cargo del Departamento de Investigaciones de la Ciudad, Ángel Meléndez, calificó el hecho como un día histórico. Hace dos años, cuando el Chapo Guzmán aterrizó aquí en los Estados Unidos, particularmente aquí en Nueva York, para enfrentar los cargos por los cuales fue encontrado culpable hoy, yo les tuve la oportunidad de indicarle que la realización de enfrentar la justicia americana se percibía en el ambiente. Y hoy yo les digo que la justicia americana le ha servido una dosis significante a Joaquín el Chapo Guzmán. De esta manera, acabando sus días de traficar drogas, acabando sus días de matar personas y de llevar a cabo actos violentos, todo con el propósito de envenenar nuestras calles con cocaína, con heroína y otro tipo de narcóticos. Este tipo de labor, este tipo de acotecimiento, no hubiera sido posible si no fueran por los fiscales que llevaron a cabo este caso. Este veredicto de culpabilidad lleva un mensaje claro a todos aquellos individuos que igual que el Chapo, que quieren envenenar nuestras calles, no son intocables, no son incansables y su día le llegará. Y al conocer el veredicto de culpabilidad emitido en contra de su esposo en la Corte de Nueva York, Emma Coronel, expresó, no voy a llorar, nadie ha muerto aquí. En tanto, el senador estadounidense Ted Cruz reiteró su llamado para que el Congreso de la Unión Americana apruebe el Chapo Act, una propuesta de ley que plantea usar los bienes incautados al líder del cártel de Sinaloa y otros narcotraficantes para pagar por el muro fronterizo. Tanto aquí en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su compromiso de cambiar el actual sistema que permite a los servidores públicos laborar en el sector privado después de concluir su gestión. Ningún funcionario público va a poder hacer lo que se venía haciendo, de que se pasaban a las empresas particulares, ahora va a haber una veda de 10 años de acuerdo a la ley. Digo esto porque se está debatiendo sobre el tema y qué bueno, y hay quienes sostienen que no es ilegal, pues no, es inmoral y es una vergüenza. Precisamente el presidente López Obrador aseguró que los empresarios no deben preocuparse ya que se respetarán todos los contratos ya establecidos. Incluso pidió el apoyo y la comprensión del sector privado en el combate a la corrupción. Vamos a hablar con todos y yo espero un pronunciamiento de la Coparmex y de todas las cámaras, la Canacintra, del Consejo Coordinador Empresarial para decir cuidemos a México, cuidemos el patrimonio de México, no permitamos la corrupción, trátese de quien se trate, que se acabe el influyentismo, que se acabe la impunidad, porque eso nos va a hacer muy bien a todos. Y en el Senado quedó instalada la Comisión Especial para dar seguimiento a los hechos ocurridos el pasado 24 de diciembre en el Estado de Puebla, donde lamentablemente perdiera la vida la entonces gobernadora Marta Erika Alonso y su esposo, el senador panista Rafael Moreno Valle. El Senado de la República ha actuado de manera correcta al promover e instalar el día de ahora esta comisión para ser coadyuvante en la investigación de los hechos ocurridos el 24 de diciembre. Luego de que la dirigente de Morena, Jacob Polevsky, destapara virtualmente a Miguel Barbosa como candidato al gobierno de Puebla, el senador Ricardo Monreal adelantó que el grupo parlamentario insistirá en que haya un proceso interno. Y mire, sigue la papa caliente y es que reconoce la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en un primer momento sí reservó en su declaración de bienes la información sobre el penthouse millonario que tiene en copropiedad con su esposo en Houston, Texas. Es un departamento que tiene en copropiedad y que efectivamente ella vía en utilización de su prerrogativa, de su derecho a ciertas reservas, reservado precisamente por eso, para proteger datos de terceros. Y en sesión solemne la Cámara de Diputados otorgó la medalla al mérito cívico Eduardo Neri a María del Rosario Ibarra de Piedra por su lucha en la búsqueda de presos políticos desaparecidos y exiliados. Y también ahí en San Lázaro, diputados de oposición exigen al presidente Andrés Manuel López Obrador que rectifique su decisión de recortar en 50% los recursos para las estancias infantiles. Este no es un tema de partido, es un tema que nos tiene que doler, que tenemos que ir al fondo de nuestro corazón y quien está en el gobierno, piéntense tantito el corazón y piensen en esas niñas y niños que les están ustedes cercenando esa posibilidad de que se formen, de que estén ahí, de que puedan convivir, de que puedan estar con otros niños, de que haya personas preparadas, que tienen amor, cariño, desprendimiento, generosidad. Si ustedes no tienen corazón, ese es un problema. A nosotros sí nos duele. En tanto, maestros de Michoacán mantienen el paro de labores en 88 escuelas de la entidad, afectando a 10 mil alumnos. Los docentes bloquean las oficinas de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y mantienen un plantón en el Centro Histórico de Morelia. El rector de la UNAM, Enrique Graue, consideró preocupante la posibilidad de que se eliminen las cuotas en universidades públicas. Dijo que si bien en la Universidad Nacional este no es un tema relevante, se solidarizó con las instituciones públicas cuyo presupuesto depende de los cobros de actividades educativas. Y las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional localizaron una toma clandestina conectada a una estructura subacuática de Pemex en la laguna Chipus, al este de Ciudad Madero, en Tamaulipas. En Colima, tras nueve días de rastreo, 69 cadáveres fueron hallados en decenas de fosas clandestinas. Esto en el municipio de Tecomán, al sureste del estado. Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Schenbaum, señaló a la campaña Me están llevando como un plan negativo que busca dañar su administración. Y es que en espacios públicos se difunden mensajes en los que se lee Grita, me están llevando para ayudarte y pararemos el secuestro de mujeres. Dichos mensajes se encuentran en Parabuses, Mobiliario Urbano y Espectaculares. Analiza el Congreso de la Ciudad de México establecer como acoso la toma de fotografías o videos sin el consentimiento de las personas. Esto en espacios o transporte público. Sin duda es importante que estos actos no continúen ocurriendo día a día a las mujeres en nuestra ciudad, particularmente a quienes utilizan los transportes públicos. Garantizando seguridad, libertad, para poder ejercer de manera correcta los derechos que plasma nuestra propia Constitución. En información internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró insatisfecho con el acuerdo preliminar para financiar un muro fronterizo, pero descartó otro cierre del gobierno. Lo tengo que estudiar, no estoy feliz con él, no está logrando lo que queremos, pero le agregaré cosas y cuando lo haga, eso es todo, va a suceder. Vamos a construir un muro hermoso, grande y poderoso que impedirá a los criminales y narcotraficantes ingresar drogas a nuestro país. Es muy simple. En tanto, el líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, anunció que el próximo 23 de febrero entrará al país ayuda humanitaria para paliar la ayuda, la aguda escasez, perdón, de alimentos y medicinas, lo que el mandatario Nicolás Maduro, bueno, pues calificó como un intento de violar la soberanía del país. Anunciamos entonces que el 23 de febrero será el día para que ingrese la ayuda humanitaria en Venezuela. Así que desde hoy acompañaremos a todos los sectores, transportistas, enfermeras, médicos, a organizarnos. Es momento de ir a la información deportiva. ¿Qué nos tienes preparado esta mañana? Oscar, muy buenos días. Carla, muy buenos días. Alejandro, amigos de la ciudad y del mundo, hoy un gran día para ganar. Un ángel Di María inspirado llevó al París Saint Germain a vencer al Manchester United 2 a 0 y quitarle la racha de 11 juegos a Ole Gunnar Solskjaer al frente del Manchester sin derrota. Kylian Mbappé a uno de los goles. Y miren, le voy a dar un dato. Mbappé, de 20 años, llegó a 14 goles en 24 juegos de Champions. El fenómeno Ronaldo Nazario hizo 14 en 40 juegos. La Roma le pegó 2 a 1 al Porto, juego en el que el mexicano Héctor Herrera fue capitán. Y bueno, el gol de Adrián López del Porto pasa a la historia ya como el primero validado por el VAR. En una jornada interesante que, por supuesto, continuará el día de hoy, compartido también con el Ajax, también el Real Madrid. Ahí está, por supuesto, el tema de la Champions League. Y vamos a pasar, por supuesto, a otros temas, revisando también jornada del día de ayer. Tenemos que platicar que el piloto mexicano Guillermo Rojas Jr. tiene como objetivo la conquista de las 24 horas de Le Mans. El año pasado, la caja de velocidades se descompuso cerca del final de la prueba, lo que impidió a Rojas y su equipo obtener el triunfo. Memo Rojas competirá en la categoría LMP2 con el equipo y de export junto a los franceses Paul Laferch y Paul Love Chatín. En béisbol, los Diablos Rojos del México disputarán 60 partidos en el estadio Alfredo Harpelú. En la temporada 2019 de la Liga Mexicana de Béisbol, los pingos recibirán a partir del 5 de abril en su nueva casa a los Tigres de Quintana Roo. Luego a Piratas de Campeche, Olmecas de Tabasco, Generales de Durango, Leones de Yucatán, Algodoneros de Unión Laguna, Zaraperos de Saltillo, Rieleros de Aguascalientes, Bravos de León, Toros de Tijuana, Sultanes de Monterrey, Tecolotes de Dos Laredos, Acereros de Monclova, Pericos de Puebla y Guerreros de Oaxaca. En la NFL, el receptor Antonio Brown publicó un mensaje en sus redes sociales en el que se despidió de la afición de los Steelers. Tras nueve años en el equipo, la relación entre la directiva de Pittsburgh y Brown ya no es la mejor y el jugador solicitó su cambio de equipo. Esto mientras resuelve problemas de conducta. Vamos a ver qué es lo que pasa con el señor Antonio Brown. Y finalmente yo me despido con esta imagen. Mire, no se me distraiga. Toma. No se me distraiga como James Harden. Ponga atención, apenas es miércoles, está amaneciendo. Y póngase muy abusado porque balón, balón, toma eso. Vaya fotografía que le tomaron a James Harden. Carla Alejandro, los deportes. Impresionante imagen, pobre. También le dio en la cara. Me recuerda al video que nos presentaste el día de ayer. Sí, seguramente va a necesitar un dentista, ¿no? Una de esas. Podemos hacer por ahí una lección que es, despierta mi hermano, ya son las seis. Muchísimas gracias por la información, Oscar. Más adelante regresamos contigo. Buenos días. Y es aquí este resumen informativo de la ciudad y el mundo. Hoy miércoles 13 de febrero del 2019. Y saludo con mucho gusto a mi compañero Alejandro Alfaro. Muy buenos días. Carla, muy buenos días, Oscar. Y buenos días a usted. Acompáñenos, le tenemos la información más importante generada en las últimas horas. Y recuerda que todos los detalles los puede seguir en Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México. Y también nos puede ver via streaming en www.ciudadtv.gov.mx. Tenemos que hacer una pausa la primera de la mañana, pero ya regresamos con más información.